Una toma clandestina en un ducto de Pemex se incendió y calcinó un vehículo, aparentemente utilizado por presuntos ladrones de combustible. El incendio de la toma clandestina desató una fuerte movilización de las corporaciones de auxilio. Sin embargo, no se reportaron detenidos ni personas lesionadas. Los hechos se registraron la mañana de este jueves en las inmediaciones del Panteón de la localidad Tecuto del Porvenir, en el municipio de Tarímbaro. Al lugar llegaron bomberos de Protección Civil Municipal de Tarímbaro, así como de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia. Posteriormente llegaron elementos del Ejército Mexicano y la Policía Michoacán, quienes acordonaron la zona, mientras que personal de seguridad física de Pemex repararon los daños en el oleoducto. A tiempo, información que transforma.